Gloria a Dios, una feliz tarde a toda esa audiencia que está allí conectada a través de el Facebook. En esta preciosa tarde le traemos a todos ustedes una sesión más de Generación Profética y tenemos como invitado al evangelista Federico Steijardt desde Uruguay, quien estará acompañándonos y hablándonos también bajo un tema titulado Reacción en Cadena, un tema muy curioso que de mucha, mucha curiosidad e importancia para escucharlo aún en estos tiempos. Así que usted que está allí conectado, le invito para que deje sus saludos desde ya, pues pueda reportar su sintonía, de dónde nos está, de dónde nos está sintonizando, de dónde nos está contactando a través del Facebook y deje acá su mensaje, ya que no podemos visualizar quiénes son los que están allí conectados, pero sí podemos leer cada uno de sus mensajes. Bueno, mi hermano Federico Steijardt desde Uruguay, una gran bendición tenerle en esta tarde, en esta transmisión, pues le dejo para que dé sus saludos allí a toda esa audiencia que estará viendo y retransmitiendo también este video. Saludos Manuel, muchas gracias, Dios te bendiga, amado varón, y bueno, un saludo grande para toda esa preciosa audiencia, tanto de Venezuela como de todas las naciones, de toda Centroamérica, América Latina, sé que de muchos países, de muchas naciones, estaban atentos a este tiempo, ¿verdad?, de generación profética, donde, bueno, vamos a estar compartiendo una palabra y dejando que sea el mismo Espíritu Santo ministrando las vidas, los corazones, que sea Él saciándonos de su revelación, de su conocimiento, realmente en estos tiempos se necesita una generación profética, ¿verdad?, de una generación hambrienta, sedienta, y bueno, el tema, como tú dices, no es un tema que no es muy común, que se predique, que se hable de reacción en cadena, ¿verdad?, la palabra reacción tiene mucho que ver quizás con una reacción química, más para el lado de la física, del campo de los científicos, pero bueno, vamos a estar de a poquito abordando esta temática, ¿verdad?, esta consigna, y bueno, que sea el Señor despertándonos en este tiempo, ¿verdad?, que esto genere, este programa genere una reacción en cadena en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que estén conectados, así que va el saludo, va la bendición desde aquí, desde Uruguay, una nación que en estos días de pandemia, de crisis, ha sido mirada por todas las naciones de cómo el virus no ha proliferado en esta nación, ¿ok?, en estos días de crisis, de pánico, ¿verdad?, de pandemia, donde se están contando lamentablemente las cifras de miles, de montones, este, de muertos, de fallecidos a causa de este virus, Uruguay, si googlean en internet, dice el oasis en medio de la pandemia, ¿ok?, y yo creo que, sí, yo creo que ese oasis en medio de la pandemia es primeramente porque hay gente con temor de Dios, y esa es la reacción, ¿verdad?, en cadena, todo el mundo dice, ¿qué está pasando en Uruguay? Bueno, hay gente con temor de Dios, que le creemos a Dios, que primeramente la mano de Dios que está cubriendo esta nación, y fíjate, Argentina, Brasil, aquí las fronteras es solamente cruzar hacia el otro lado, están en crisis, en pánico, que no saben qué van a hacer, nosotros aquí, no pensando en el virus, sino confiando en Dios, que Él tiene el control de todo, y estamos en su mano, y es su voluntad, y ya como pasará el COVID-19, vendrá la gripe, no sé de cuál nombre, porque han pasado muchas, ¿verdad?, bacterias, enfermedades, pestilencias, pero yo creo la palabra, ¿verdad?, dice que caerán a tu lado mil y diez mil, más a ti no llegará plaga, no tocará tu morada, entonces esa es la promesa que tenemos en nuestro corazón, creemos que la mano de Dios nos protege, nos cubre, estamos sellados, los hijos de Dios, la pandemia no nos hará más que una gripecita, ¿verdad?, una gripe, dirían por ahí. Gloria a Dios. Bueno, es así pues como lo estoy diciendo, y de verdad que es una bendición, mi hermano, poder hacer la conexión en la tarde de hoy, enviamos saludos a todos los que están allí conectados, aquí está mi hermano ya Kelvin Guzmán, reportando su sintonía desde Guatemala, que Dios te bendiga, mi hermano Kelvin, siempre allí atento, atento, un joven que está conectado a 24 horas en la presencia de Dios, allí a través de las redes sociales, que Dios te bendiga, mi hermano Kelvin, evangelista del Señor de Guatemala, y que Dios bendiga a todos los que están allí conectados, a través del Facebook en esta transmisión, bueno, ministro, las preguntas, hago siempre algunas preguntas, en medio de estas transmisiones, y es para conocer un poco más acerca de la trayectoria, en la obra de Dios, cuál ha sido ese caminar, cuál ha sido esa trayectoria que has llevado dentro de la obra de Dios, quisiéramos conocer un poco más acerca de ese testimonio, y esa trayectoria en el Señor. Bueno, mira, yo lo que puedo contarte, primeramente el testimonio, el testimonio de haber nacido sin papá y sin mamá, o sea, mi madre biológica la conocí a los 15 años, me criaron mis abuelitos, ellos intentaron darme lo mejor, su posibilidad, de verdad, una buena educación, pero bueno, la adolescencia, ¿verdad? La adolescencia me llevó a ser, bueno, rebelde, a querer explorar las fronteras fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, como adolescente, comencé a rodearme con gente, justamente gente negativa, gente quizás que andaba en el mal vivir, y bueno, en pocas palabras, mis abuelitos no sabían ya qué hacer conmigo, y me dijeron, bueno, tú te vas a ir con tu madre, y dicho y hecho, a los 15, estaba a punto de cumplir 15 años de edad, cuando me voy a la capital de Uruguay, Montevideo, a vivir con mi madre, una mujer que obviamente no la conocía, ¿verdad? Porque de tres días de vida, mis abuelitos eran los que me habían criado, para mí mi mamá había sido mi abuela, entonces imagínate 14 años para cumplir 15, ese cambio, ese movimiento geográfico, a vivir en la capital, con tu madre, que obviamente no la conocía, y un padrastro, ¿ok? Un padrastro que era alcohólico, que era borracho, que era golpeador, que era un hombre muy violento, que era un hombre agresivo, un hombre que blasfemaba, que insultaba todo el tiempo malas palabras en ese ambiente, entonces, la rebeldía que yo tenía, producto de mi adolescencia, producto de la falta, producto de que no conocía a Dios, me llevó a sacar quizás lo peor de mí en esa época, si bien seguía estudiando mis estudios, en el secundario, tenía como una doble vida, una bronca, una rabia, muchas cosas acumuladas dentro de mí, y eso me llevó justamente a seguir rodeándome, o buscar afuera, o buscar algo que cambiara mi vida, o creería sentido a mi vida, y bueno, me arrodillé justamente de amigos, que aunque algunos jugaban al fútbol, eran deportistas, allí estaba el mundo de la droga, ¿ok? Entonces comencé fumando cigarros, pasé por la marihuana, cuando empecé a acordar, ya estaba consumiendo cocaína, era un jovencito, que apenas iba a cumplir los 15 años de edad, y tomaba cocaína, me partía, como se dice aquí en Uruguay, vulgarmente, me partía el nazo, metía químicos a mi cuerpo, y producto de todo eso, la gente que estaba en mi entorno, estaba en toda la delincuencia, en el narcotráfico, armas, ¿verdad? Prostitución, todo ese ambiente que había en mi entorno, y también producto de todo ese vacío, de toda esa búsqueda, de rodearme con todo ese tipo de gente, también frecuenté todo lo que es el mundo del ocultismo, ¿ok? Y me metí de lleno en el mundo del ocultismo, y comenzaron, en ese tiempo yo no lo sabía, no conocía el mundo que existían los demonios, el mundo oculto, sino que simplemente había como que algo que me jalaba por ahí, ahí iba ahí, y comencé a ir reuniones de espiritistas, ¿verdad? De macumpa, un panda, chimpanda, magia negra, de todo, un entrevero amado, espiritismo de todo nivel, de todo color, y me metí dentro de ese mundo, entonces ya no solamente era un jovencito, ¿verdad? Que tenía miles de conflictos internos, conflictos familiares, sino que aparte de su conflicto le metía, ¿verdad? Por un lado vicios y por otro lado espíritu, de todo color, de todo tamaño, y realmente esa fue mi, fue parte de mi infancia, ¿verdad? Entonces cuando a veces analizamos hoy por hoy, gente que nace en un hogar funcional, con papá, con mamá, yo siempre exhorto a que cuiden, a que valoren, a que honren a sus padres, que cuiden la familia, ¿verdad? Cuanto más cuando la familia es cristiana, los invitan, que hijo venga a la iglesia, que no tengan que pasar por todo eso que yo pasé, porque no tenía una familia que me educara, o que me introdujera en el camino correcto, entonces yo caminaba por donde yo creía que era el camino correcto, entonces imagínate, cuando quise acordar, para no hacértelo tan largo, porque si uno va a contar el testimonio, termina un testimonio y arranca otro, termina uno y arranca otro, ¿verdad? Son varios los procesos, pero en resumida cuenta, era un jovencito, mira, era un jovencito de 15, 16 años, que era muy inteligente, muy inteligente, y terminé siendo el líder o el jefe de una banda de delincuentes, en la capital del país de Montevideo, donde eran 49, 50 jóvenes de distintas edades, desde quizás 14 años, hasta un máximo de 30 años de edad, y éramos dos los líderes, éramos dos los cabecillas, había uno, que era el que boxeaba, que era el que se mataba a pesas, y era el que estaba más agresivo, y yo, no me quedaba atrás, pero yo era el cerebro de la organización, como quien dice, entonces imagínate que, estamos hablando de 14, 15 años de edad, armas de fuego, de todo calibre, ¿ok? 32, 38, 9 milímetros, droga, o sea, ese era el mundo normal y natural de cualquier jovencito, ¿verdad? Que estaba dentro de ese ámbito, dentro de ese barrio, dentro de esa comunidad, crecían ya rodeados de eso, ¿verdad? El barrio le brindaba eso, los jóvenes brindaban eso, ¿verdad? Entonces, las drogas, mujeres, ¿verdad? El mundo, aquí en Uruguay se dice, estaba realmente en la joda, en el mundo, perdido, realmente así, y no solamente, eso por un lado, las conquistas humanas, imagínate, las conquistas sin Dios, eso por un lado, pero aparte, había comenzado a experimentar tan fuerte el mundo espiritual, del lado contrario, ¿no? Obviamente, del lado sin Dios, que bueno, el juego de la copa, hacer de médium, la lectura, las cartas del tarot, lectura de las manos, espíritu de adivinación, o sea, tantas cosas que habían dentro de mí, amado, había un poder diabólico, había un poder demoníaco, que se movían detrás de uno, cosas que si uno las cuenta, gente no la cree, pero si la ven, la gente se asombra, y diría, Dios mío, o sea, llegar a tener un poder de que uno extendiera la mano, extendiera la mano señalando a alguien, maldiciéndolo, y que esa persona fuera en moto, y se chocara contra un carro, contra un ómnibus, ¿verdad? Y era por la maldad que uno tenía adentro, ¿verdad? Cuando hay gente que dice, no, que esos son cuentos, que es para sacar de dinero a la gente, que eso es todo, no, no, realmente hay, hay gente que se dedica así a hacer lo malo, y tienen el poder para hacerlo mal, ¿verdad? Así como de repente existe un sicario que toma el arma de fuego, va y dispara contra cualquiera, la maldad existe en todos los órdenes, tanto en el orden físico, en el orden natural, como en el orden espiritual, ¿verdad? Entonces imagínate, amados brujos, hechiceros, se comunicaban conmigo para que yo fuera a hacer sus atenciones espirituales, a tirar las cartas del tarot, a invocar los espíritus, y no, era realmente una vida, una vida muy, muy fea, tan fea que hubo un momento que, mira, yo no quería estar en la casa, porque yo llegaba a estudiar, ¿verdad? Dejaba la mochila con los útiles, dejaba el moral allí con los cuadernos, y me iba a esa casa, porque cada vez que yo llegaba a estudiar, allí estaba mi padrastro, y comenzaba a insultarme, a decirme malas palabras, a decirme todo un poco, ¿verdad? Que yo era un bastardo, que nadie me quería, que yo hacía en la casa de él, o sea, era un choque, yo era el extraño que venía a su casa, y allí eran sus reglas, entonces, o sea, el demonio en pinta por todos lados, y yo me tenía que adaptar, ¿verdad? Y cada vez la situación estaba más tremenda. Llegó un momento que, mira, el tipo, llegó un momento que mi madre perdió un ómnibus del trabajo, llegó un rato más tarde, quizás 30 minutos más tarde del trabajo, él estaba ebrio, alcoholizado, y se ve que cuando mi madre llegó, él comenzó a golpearla, comenzó a golpearla, ¿verdad? Y yo estaba jugando al fútbol, y cuando vi que mi madre entró a la casa, yo entré también, porque, bueno, ahora sí, voy a la casa, había una canchita fútbol ahí cerquita donde yo vivía, entonces fui, y ahí lo veo a este tipo, pegándole, pegándole, pegándole a mi madre, dándole golpes de puños, ¿verdad? Golpeándole así con furia, y bueno, eso era, era un peladito, ¿verdad? Un jovencito, metido a defender a mi madre, me agarro, a golpes, ¿verdad? Imagínate, 14 para cumplir 15, en esa edad, ¿verdad? Me agarro a golpes con él, lo golpeo, él cae hacia atrás, había un mueble de madera con vidrio, se rompen los vidrios, se corta la cabeza, sale corriendo hacia su cuarto, agarra un arma de fuego, y comienzan los tiros, los voy a matar a todos, los voy a matar, plaf, 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 tiros contra mi madre, contra mí, y una de mis hermanas, y cuando eso tendría 10 años de edad, entonces, mi madre me toma a mí, y a una de mis hermanas, salimos corriendo, ¿verdad? Mi madre sale desesperada, corriendo a la casa de una vecina, a pedir ayuda, un taxi, y nos vamos, Dalle, a donde nos fuimos, a buscar ayuda, a la casa de una tía, que era cristiana, evangélica, pero la tía no estaba, no había nadie en la casa, y esa noche dormimos, en la calle, en un parque, en una plaza, había un banco, bueno, allí estaba mi madre, pensando que tenía que ir al trabajo, y me dijo, hijo, tú te vas a quedar cuidando a tu hermana, y allí estaba con una bolsita de leche, y con un pan, en la madrugada, pasada la madrugada, cuidando a mi hermana, esperando que mi madre, fuera al trabajo, a una casa familia, a hacer limpiezas, a hacer los quehaceres, para cumplir el horario, y ver qué podíamos hacer, y yo creo que hay mucha gente, que se va a sentir identificada, porque su vida es así, si no es por el tema de la droga, si no es por el tema de las malas amistades, si no es por el tema de la violencia, si no es producto de que te abandonaron, de que algo pasó allí, mi padre biológico murió, yo cuando nací, mi padre ya estaba muerto, lo único que sabía, mi padre era una carta de defunción, tu padre murió, nunca tuve un papá que me abrazara, que me aconsejara, que jugara al fútbol conmigo, que me enseñara cómo era la vida, ¿verdad? Entonces, viví distintas etapas, ¿verdad? Distintas etapas, en todas esas etapas, mira qué curioso, siempre aparecía, aparecía como de la nada, alguien a hablar de Dios, a decir que había un Jesús, que me amaba, que había un Jesús, que tenía un propósito conmigo, y yo, que iba a creer en Dios, amado, que iba a creer en Dios, con toda esa bronca, con toda esa rabia, con todo eso que estaba viviendo, ¿verdad? Yo, realmente, habían imágenes, ídolos de todo tipo, de todo tamaño, allí, ¿verdad? Como se suele decir en la jerga, vulgar, los famosos santos, ¿verdad? Nosotros decimos ídolos, pero los famosos santos, como lo llaman ellos, ¿verdad? Sus deidades, de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, ese era el ambiente que yo frecuentaba, ¿verdad? Y el mundo espiritual, todo lo contrario de Dios, me hablaba, ¿ok? Llegué a un punto donde tenía visiones, visiones, como si fueran un vidente, ¿verdad? O como aparece en la televisión, los famosos astrólogos, los videntes, todo esto, tal cual, literal, o sea, los demonios se comunicaban, y de repente te pasaban el dato de algo que podía suceder, y vos declarabas lo que eso iba a suceder, y sucedía, y la gente quedaba asombrada, porque pensabas que vos tenías un poder, y vos te creías que tenías un poder, y realmente eran los demonios que estaban allí, detrás, ¿verdad? Y tú te llevabas toda la gloria, tú te llevabas la gloria, ¿verdad? Y esos yesos, esos ídolos, que no tienen ojo, que no caminan, que no ven y que no hablan también, que llevaban sus adoraciones, ¿verdad? sus tributos, sus ofrendas, fue tremendo eso, y hubo un momento, mira, para resumirlo, para después ir a compartir lo que es el asunto de la palabra, hubo un momento en mi vida, varios momentos hubieron donde, como te decía, alguien venía como si fuera un ángel, a darme el anuncio, el mensaje de Cristo, pero también el enemigo no me quería soltar, así como venía el evangelio de Cristo, venían los mormones, venían los testigos de Jehová, yo tenía una pequeña enseñanza católica, ¿verdad? También había hecho catequesis, eso con la época de mis abuelitos, cuando me habían criado, entonces yo tenía un cúmulo de religiones, un cúmulo de experiencias, y no, realmente todo lo opuesto tan lejos de Dios, estaba sumamente contaminado y cargado de miles de cosas, menos de Jesucristo, pero era tremendo, cuando venía Jesucristo, al mismo tiempo, era muchas voces, venían los testigos de Jehová, venían otras religiones, todos venían, y yo estaba más perdido, hermano, ¿dónde iba a encontrar salvación? Todos parecían que venían a darte algo, que te iba a mejorar, que te iba a cambiar la vida, pero era tremendo, hubo un momento en mi vida que te decía, que llegué a estar con un arma de fuego, intentar suicidarme un montón de veces, intentar quitarme la vida cantidad de veces, de cortarme la vena, de tirarme en la carretera delante de un camión, que venía a alta velocidad, para que me partiera del medio, para que me llevara, porque yo ya no quería existir, porque era todo un infierno, mi vida, mi familia, todo era un desastre, ya no quería vivir, digo, ¿para qué voy a vivir así? La vida pensaba que era una porquería la vida, que era una injusticia, que ¿por qué estaba vivo yo? Me culpaba inclusive hasta de la muerte de mi padre, yo ni lo conocía, pero, o sea, era un cúmulo de cosas, los dardos del enemigo, las voces del enemigo, allí hablándome, atormentándome, persiguiéndome, fantasmas, ¿verdad? Fue tremendo, esa época fue tremendo, llegó un momento, como te decía, que estaba metido hasta en la delincuencia, era un jovencito, 15 años de edad, y era uno de los jefes, uno de los cabecillas de una organización criminal, donde, ¿verdad? salía un auto con 5, 6, 7 jóvenes, con escopetas, y había broncos, arreglar cuentas, ¿verdad? De la manera incorrecta. Imagínate, hubo tantas veces, de que de repente, encontrarme con un arma de fuego, apuntando a otra persona, en la cabeza, y la otra, como si fuera una película de ciencia ficción, la otra persona apuntándome también, discutiendo, ¿verdad? Asuntos de la calle, apuntándonos, ¿verdad? Diciéndonos las cosas, con ya el arma martillada, o sea, no faltaba nada para que se disparara, y yo lo matara al otro, o el otro me matara a mí. De todo eso, Dios me guardó, gracias a Dios, nunca le quité la vida a nadie, ¿verdad? Pero sí, era una persona también, muy violenta, muy agresiva, y como te decía, un cúmulo de cosas, y hubo un momento, mira, qué tremendo, te voy a contar la experiencia, cómo fue que el Señor, de un momento a otro, ya el Señor, se hartó de los intermediarios, digo yo, y ya Él, intervino de forma directa, me dijo, bueno, Federico, me parece que tengo que hablar contigo, ¿no? La soberanía de Dios entrando en acción. Era una tarde, de verano, me encontraba en un balneario, en una playa, frente al mar de una costa, un momento precioso, había un banco, ¿verdad? Y allí iba a beber bebidas alcohólicas con un amigo, íbamos a tomar unos vinos, unas cervezas, íbamos a fumar algo, pero hasta el momento no habíamos comenzado con nada, simplemente nos habíamos encontrado, íbamos a tener ese momento, y en ese momento de que estábamos ahí planificando que íbamos a tomar algo, que íbamos a hacer esto, lo otro, vemos a alguien, vemos a alguien, y escuchamos unas voces que dicen, están escondidos detrás de los árboles, mira, y justo donde nosotros estábamos había un arbolito, un arbolito, un banco, arena, mar, ¿ok? Y las voces que dicen, están escondidos detrás de los árboles, entonces me asombro, lo miro a este pana, a este compañero que estaba conmigo, y lo primero que pensé es que él había hecho algo, ¿verdad? Y dije, este hizo algo, y vino acá a esconderse, y yo estoy con él, y ahora tendré algún conflicto de costado, yo no he hecho nada. Entonces lo miré, y le dije que había pasado, y él también escuchó esa voz, ¿verdad? Y cuando salgo a ver, a ver qué era lo que sucedía, veo que va caminando una mujer, ¿verdad? Una mujer por la arena, por la playa, ¿verdad? Con dos perros. La veo a cierta distancia, como unos, quizás, este, seis, siete metros, la veo que va caminando una mujer, que va paseando dos perros, ¿verdad? Y le digo, no, es una mujer que va paseando unos perros, no veo más nadie, y automáticamente, esa mujer está más cerca, y lo que comienzo a ver es una visión, una visión, del mismo infierno, ¿eh? Fue eso algo tremendo, tremendo, fue una experiencia, o sea, no fue el apóstol, estando en Palmos, que tuvo la revelación del Apocalipsis, no, literalmente, fue Federico Esteijal, estando en una playa, Dios mostrándole el infierno, ¿dónde iba a terminar, si no cambiaba su estilo de vida? Sin conocer de Dios, sin conocer de Biblia, ¿ok? Sin conocer de oración, ¿verdad? Más que una idea vaga de un Padre nuestro, y todo lo contrario, al Señor, allí comienza una visión, y fue tan tremendo esa visión, amado, fue tan tremendo, porque, o sea, en ese momento, esa mujer, se viene más cerca, y se transforma, y es la parca, literalmente, es una mujer, flaca, alta, ¿verdad? como de dos metros y algo, y ve una sombra, un espectro negro, oscuro, que tú mirabas, y era una oscuridad, que te daba miedo, era una oscuridad, espantoso, nunca había visto una oscuridad tan grande, viste que a veces, cuando uno es niño, pequeñito, chico, algunos padecen el síntoma, que tienen miedo a la oscuridad, y prenden la lámpara, y le dicen, papá, mamá, tengo miedo a la oscuridad, les cuesta, hay personas que inclusive, en esta edad, siendo grandes, tienen ese conflicto, bueno, esto era una oscuridad horrible, era un espectro, era una sombra, era la parca, la muerte, literalmente, me había venido a buscar, y cuando intento verle el rostro, verle la cara, en sus ojos veo como, una llama de fuego, que entra dentro de mí, y allí esos dos perros, se transforman, uno era un Rottweiler, y otro era un Doberman, ¿ok? y cuando, el Rottweiler ladraba, como que se me explotaban los oídos, se me desprendía el alma, ¿verdad? mi cuerpo, algo salía, y el Doberman, era rapidísimo, venía y me devoraba, me devoraba, y te contaba que estaba en una playa, y debajo de la arena, venían unas cadenas con ganchos, que me traspasaban, me desgarraban, eran como que, me trituraban, en carne propia, sentía, ese sufrimiento, esa tortura, mi cuerpo era hecho pedazos, así, y se me estallaba, la mente, y no estaba drogado, no estaba alcoholizado, o sea, me había juntado con un compañero, para beber, ¿verdad? Recién íbamos a comenzar, con toda, ¿verdad? toda la tarde, quizás, vas a saber, ir a una discoteca, no sé qué íbamos a hacer, imagínate, termino viendo una visión del infierno, y allí, eso era algo cíclico, era como un déjà vu, culminaba un segundo, y arrancaba de vuelta la historia, que otra vez era como, meterle play, y retroceder, play, y retroceder, play, y retroceder, y ahí entendí, por el espíritu, sin conocer Biblia, de ese tormento eterno, ese tormento continuo, que no para, o sea, no tenés un descanso, o sea, recién, y cuando parecía que terminaba, arrancaba de vuelta, y tú estabas consciente, de lo que recién había vivido, arrancaba, se repetía la historia, otra vez la mujer, con los perros a torturarte, y se repetía la historia, y tú estabas atrapado dentro de ese tormento, y ahí, comencé, yo no sabía, ni que estaba clamando, pero clamé, siento incrédulo, siendo inconverso, siendo mundano, estando en todo lo opuesto al Señor, ¿verdad? Sin saber de Biblia, sin haber pisado quizás una iglesia, ¿verdad? Comencé a clamar, Dios, por favor, ayúdame, yo no quiero estar acá, ¿verdad? Y con mis palabras, no sé si fue el Padre Nuestro, o qué, la cosa fue que en un momento, abro mis ojos, y estaba nuevamente, ¿verdad? En la tierra, en la playa, y lloraba, y tenía mi cara caliente, ¿verdad? Y miro para mi costado, mi compañero había salido corriendo, no quiso ni abrir la cerveza, salió corriendo, asustado, casi lo atropelló un carro, un auto, ¿verdad? Y cuando lo encuentro a él, le pregunto, y él estaba atemorizado, asustado, en pánico, yo estaba más en pánico porque lo que había vivido, y ahí comienza ese diálogo con él, y me dice, yo no sé qué te pasó a vos, pero a vos te pasó algo raro, y que mis ojos se me habían quedado blancos, que había caído del piso como muerto, que diré que me voy a levantar, y él entró en pánico, salió corriendo, ¿verdad? Y yo contando de la experiencia, ¿verdad? De que había tenido, que Dios me había salvado, de que había un infierno, de que no había que vivir más como estábamos viviendo, comencé a predicarlo en ese mismo momento, ¿verdad? Llorábamos los dos, fue tremendo eso, me despedí de él, y allí comencé a caminar durante tres horas por toda la ciudad, llorando, y con mi primer diálogo, y conversación profunda y directa con Dios, Señor, eso no sabía, no te conocía, y fue algo tan tremendo, tan poderoso, no recuerdo, nunca me voy a olvidar, fue un día domingo, fue un día domingo, caminé durante tres horas, charlando con Dios, y luego tener esa visión del infierno, sin estar drogado, sin estar tomado, nada, estando fresco, así lúcido, como estoy compartiéndote a ti, y durante tres horas caminé, charlando con Dios, llorando, la gente que de repente me miraba, porque veían un tipo caminando, llorando, hablando solo, dirían, está crazy, está loco, ¿qué pasa con ese hombre? Lloraba como si fuera un niño chico, y luego de esas tres horas, llegué a un lugar, y ahí fue como una voz que me dijo, entra, y entré, era una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, ¿verdad? Una reunión, era un domingo, entré, una iglesia grande, multitudinaria, entré, me senté en la última fila, ¿verdad? Era un momento de oración, ese siervo de la casa, ese varón, estaba predicando, y en medio de la predicación, dice tú que recién entras, y a ti te trajo el Señor, comenzó a profetizar, y a declarar, muchas cosas puntuales, de mi vida, muchas cosas puntuales, comenzó a decir, tú que naciste sin un padre, tú que conociste a tu madre, o sea, literalmente faltó que dijera mi nombre, dijo, a ti te trajo el Señor, y dije, pla, 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 y fue tremendo, fue tremendo, yo quería correr al altar, y que me ministraran, pero estaba en la lucha poderosa, era una lucha tremenda, te estaba anunciando que había estado en la delincuencia, en la droga, en pandilla, había estado en el ocultismo, en la magia negra, en la hechicería, y ahora el tipo estaba en la iglesia, levantando las manos, llorando, ¿verdad? fue tremendo, sí mediador, el Señor, ¡paz! ¿verdad? Y fue de esa forma, y entendí que, mira, fue un milagro de Dios, eso fue un encuentro y un milagro con Dios, intenso, porque quizás, si a Dios le placía, ese hubiera sido mi último momento, podía haber sido mi último suspiro, podía haber contado el cuento ahí, ya ese momento, ya haber partido de la eternidad, ¿eh? Un ataque cardíaco, algo, ¡pum!, quedaste, y ya Dios me estaba mostrando, bueno, vas a terminar ahí, hermano, vas a terminar ahí, esto es lo que tú te mereces, y la misericordia de Dios fue tan grande, que en ese clamor, sin conocerlo mucho, sin ser muy profundo de palabras, ¿verdad? El Señor, fue como que me hubiera revivido mi espíritu, ¿verdad? Me trajo a la vida y volví, y volví siendo otro, ¿eh? Nací de nuevo en ese momento, en ese encuentro con el Señor, y pasé al altar, corrí al altar, ¿verdad? El varón me ministró, y sé que en un momento, abrí mis ojos, seguía llorando, estaba en el suelo, nadie me había empujado, yo ni cuenta me había dado en qué momento me había desvanecido, o caído, tocado por esa presencia de Dios, que era el Señor, ¿verdad? Así como dice la palabra en Génesis, que Adán cayó en un sueño profundo, y Dios comenzó a operar en él, y sacó esa costilla, y obró, yo creo que ese sueño profundo, Dios te adormece y no te das cuenta, y Dios está haciendo cosas en nuestro interior, en nuestro espíritu, fue tremendo cuando me levanté, ya era otro, era otro, no era el mismo, ya sabía que mi vida había sido impactada, y que todo lo que yo había creído era mentira, no era que la vida era una injusticia, que la vida era un dolor, un sufrimiento, sino que realmente, en mi caso personal, era un propósito, en mi caso personal, no era que todos tenían que pasar por lo mismo, entonces ahí, poco a poco, años después, ¿verdad? Se fue revelando el propósito, el llamado de Dios, y hoy, bueno, ya más de 15 años, sirviendo al Señor, ¿verdad? A los 18 años de edad, a los 18 años de edad, fue el quiebre, fue el tema, la visión, lo que te compartí, fue el quiebre, ahí fue el cambio, de los 18 años, a la fecha, hoy que tengo 35, ¿verdad? Nunca más, nunca más mi de atrás, ¿verdad? Y aún, a los 18 años, cuando el Señor obró conmigo, al otro día, ya estaba la tentación a la mano, porque como el día anterior, era el que se drogaba con los panos, el día anterior, era el que estaba ahí, sabía del arma de fuego, sabía de esto, sabía de lo otro, pero el otro día, aunque estaba ahí, yo ya no quería fumar, no quería fumar cigarro, no quería cigarrillo, no quería, menos lo otro, no quería nada, yo adentro, o sea, no era yo, ya el Señor había hecho su obra, yo no quería saber nada, con fumar, ni con tomar, ni con nada, entonces, este, y mira qué paradójico, y qué grande es el Señor, porque te mencioné, había dos líderes, eran dos líderes, eran dos los jefes de esa pandilla, en el mismo tiempo que el Señor me tocó, el otro líder, unos tíos, lo mandan a llamar, porque había fallecido un familiar, y se va, también de esa esquina, y de ese barrio, viaja varios kilómetros, y al final, un año después, de todo ese movimiento, de todas esas situaciones, en un campamento cristiano, de jóvenes, en un retiro espiritual que había, ¿con quién me vengo a encontrar? Imagínate, con el otro líder, con el otro cabecilla, y hoy por hoy, es pastor, en la iglesia metodista, en esa ciudad donde él se fue, entonces, mira qué tremendo, los dos líderes, los dos cabecillas, de esa banda de delincuentes, bueno, de todo un poco, ambos, terminaron siendo ministros del Señor, eso fue tremendo, eso fue tremendo, las bandas, las bandas se destruyeron, y fue, fue tremendo, fueron años, años de procesos, de cambio, de entender, cómo funciona, el evangelio, que a veces es tan simple, pero a veces también, los cristianos mismos, se complican, ¿verdad? y entra el juicio, no, porque aquel que hizo esto, que hizo lo otro, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, tremendo, tremendo, lo que Dios hizo en mi vida, compararte, el antes y el después, ¿verdad? Decirte, bueno, fui un hechicero, fui un brujo, fui un santero, ídolos de todo tipo, todo tamaño, lo peor que te puedas imaginar, estaban ahí, ¿verdad? Y todavía, los brujos, que supuestamente, eran los más salados, los más poderosos, venían a consultarme, a mí, ¿verdad? Y yo era un adolescente, que estaba experimentando, con esos, supuestos espíritus. Y mirá qué importante es esto, porque hoy por hoy, hay conocimiento de todo menos de Dios, hay conocimiento de todo menos de Dios. En internet, tú pones algo, pones en gole cualquier cosa con magia negra o algo, ya te aparecen, te dan hasta las instrucciones, los ingredientes, como si fuera una receta de cocina. Tristemente, lo malo se prolifera y se enseña, pero lo bueno, la palabra, como que, ¿verdad? Se necesita hacer hincapié en enseñar esto, el camino de la salvación, en predicar, en anunciar, ¿verdad? En transmitir este conocimiento, esta revelación, en anunciar la escritura, en decirle a la gente, véngase para este lado, véngase con Cristo, esta es la verdadera vida. No, que yo quiero vivir la vida, que yo quiero experimentar la vida, sin Cristo no es vida, Él es la vida. Pero es tremendo, tremendo, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tremendo, tremendo testimonio, de verdad. A veces nosotros vemos los rostros, vemos la persona, y no sabemos el proceso que pasaron para llegar hasta, hasta donde está, pero el proceso que pasaron para, para estar en la posición o entrar en el propósito de Dios. De verdad que eso es un testimonio demasiado, demasiado impactante. Gloria a Dios. Cómo Dios liberta y cómo Dios cambia. Hay mucha gente que, que dice que es difícil. No, me es difícil dejar esto, me es difícil cambiar la vida, me es difícil seguir a, porque tengo vicios. pero ahí hay hombres porque Dios ha hecho grandes cambios para que nosotros veamos que el poder de Dios no tiene límite y que Dios puede cambiar y transformar la vida de todo aquel que se dispone a obedecer a Dios. Porque todo está también en nosotros tomar la decisión y esforzarnos. Bueno, bueno, mi hermano por acá siguen los saludos, los saludos. Mi hermana Yamila Oltov dejó por acá su saludo, dice bendiciones. Mi hermana María Alejandra Ulido Rondón también dice gloria a Dios, bendiciones. Por acá Cristo vive, vive Cristo. Gloria a Dios. Por acá también me piden la oración, piden la oración por acá, dice Adrián Santana. Le pido la oración por mi vida, evangelista. Soy el pastor Adrián Santana. De Argentina está pasando momentos fuertes. De insomnio para orar por él. Cuando estemos terminando la transmisión, vamos a orar por esa petición. Amén. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a los que están allí conectados, disfrutando pues de esta transmisión. Ahora vamos a ir con el mensaje de la palabra de Dios. Ya escuchamos pues parte de la trayectoria, testimonio de mi hermano evangelista Federico. Ahora vámonos con el mensaje de la palabra titulado Reacción en Cadena. Gloria a Dios. Vamos a compartir este mensaje. Yo invito pues a los que están allí conectados, que puedan dejar sus saludos, que puedan dejar su mensaje, que puedan pues compartir esta transmisión para que otros también sean edificados en la tarde de hoy. Así que bueno, mi hermano Federico, vámonos con el mensaje de la palabra de Dios bajo ese tema Reacción en Cadena. Reacción en Cadena. De mucha curiosidad. Eso es. Vámonos con el tema entonces. Muy bien. Para aprovechar acá la transmisión. Gloria a Dios. Claro que sí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración antes para, ya estamos ahí, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración antes de compartir la palabra. Y como dice mi hermano, el evangelista Manuel, vamos a estar, claro que sí, luego al finalizar, orando por todos esos pedidos, todas esas peticiones que estén llegando, porque también hay mucho pueblo que está en su lucha, en su prueba. Hay pueblo que quizás a veces está cautivo, y aunque decimos, pero ¿cómo podemos estar cautivos si estoy en Cristo? Sí, vamos a estar hablando todo esto en este mensaje. Y hay que abrir el corazón, disponer nuestro corazón para recibir, y que sea Dios obrando, y sea Dios hablando y ministrando tu vida. Realmente, Él puede hacer todo por ti, como lo hizo conmigo, o lo hace por mi hermano, Él puede hacer cualquier cosa por ti. Realmente no hay imposible para Dios. Si puedes creer, créele al Señor. Este es el tiempo de creerle a Dios, de agarrarse de su mano, de aferrarse a Él. Así que hagamos una sencilla oración. Bendito Dios, y Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo maravilloso, en el cual me permites ministrar y compartir tu palabra. Es tu palabra la que sana, la que levanta el cautivo, es tu palabra la que restaura, la que transforma, la que liberta, es tu palabra la que tiene poder. Y hoy queremos recibir y caminar en esta palabra, y que esto, Señor, produzca un cambio en nuestra vida, una transformación, Señor, que nos marque para siempre, Señor. Así como quizás la circuncisión nos marcaba al pueblo de Israel, sea tu presencia marcándonos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien a Dios. Amados, hablo de reacción en cadena, ¿ok? Pero para entender lo que es una reacción en cadena, vamos a definir primeramente lo que es una reacción, ¿ok? Una reacción es una acción que muchas veces, mira, una reacción es una acción que muchas veces se resiste o se opone a una acción. Mira, una reacción es algo en consecuencia de una acción, que muchas veces se opone o actúa en el sentido contrario. Por eso decía el tema de la química y la física, de repente mezclando unos componentes, hace una reacción, ¿verdad? y explota o hace una ebullición, una espuma, ¿ok? Bueno, también reacción es el cambio producido como respuesta a un estímulo o un motivo. Entonces yo creo, conforme al mensaje y la palabra que Dios me ha dado, que necesitamos una reacción. El Evangelio, la palabra de Dios, genera una reacción, una reacción en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro accionar, en nuestro caminar, ¿ok? Y si hablamos de reacción en cadena, es un conjunto de acontecimientos provocados, cada uno de ellos por el anterior. O sea, hay un conjunto de acontecimientos que llevan a un producto, y eso es en consecuencia, se va repitiendo. Repitiendo, una reacción en cadena se puede interpretar como una consecuencia o una serie de condiciones que se dan. Entonces, en esta oportunidad, ¿ok? Quiero abordar y hablarte primeramente con la sabiduría de Dios sobre aquellos sucesos que se dan producto de una reacción, ¿ok? O esos sucesos que pueden ser evitables, ¿ok? que permiten una reacción en cadena contraria o a favor de tu vida o de la vida de otras personas, ¿ok? Entonces, si hablamos de una reacción en cadena del favor de Dios sobre tu vida, una reacción en cadena del favor de Dios sobre la vida de otras personas, o sea, lo favorable de Dios sobre otros, mira esto es maravilloso, ¿cómo nosotros podemos contribuir y alcanzar a otros con la bendición? Una bendición que vendrá primeramente porque trabajamos en ello, la bendición no viene porque sí, la bendición también es consecuencia o producto de algo, ¿verdad? La obediencia acarrea bendición, entonces hay una consecuencia, hay un producto, hay una reacción, hay una serie de factores que se dan para que venga la bendición. Amados, entonces mira, es necesario trabajar en ello, la bendición vendrá primeramente a ti si tú trabajas en ello, pero también va a alcanzar a los tuyos, va a alcanzar tu familia, va a alcanzar al resto de la humanidad si tú así trabajas en ello, para que alcance a otros, o ¿cuál es la meta del evangelio? ¿Salvarme yo y ya está? ¿Que se salve mi familia y ya está? No, o sea, tiene que ser una reacción en cadena, que el evangelio de Cristo, que la salvación, que esto que conocemos, que es maravilloso, que es glorioso, que es magnífico, el evangelio de Cristo, el reino de Dios, no solamente para mí, no solamente para papá, mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi nieto, para mi parentela, para el vecino de enfrente, para mi amigo, mi conocido, para todos, entonces es necesaria una reacción en cadena, ese tiene que ser el concepto, una reacción en cadena, aleluya, gloria a Dios, entonces mira, cuando comenzamos a ver esta visión, cuando lo vemos desde esta perspectiva, la palabra de Dios, a nuestra vida, no solamente vamos a traer un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, sino lo que vamos a tener son herramientas, poderosas en Dios, que indudablemente nos van a llevar a caminar en victoria, amén, esta herramienta, esta comprensión, de que nosotros somos generadores de una reacción, y que podemos desatar o manifestar una reacción en cadena, que podemos afectar a muchos, qué reacciones estamos dejando por el camino en otros, si lo entendemos a esto, desde el punto de vista, que es una herramienta, es un don, es una bendición, vamos a afectar muchos ámbitos, y esto es algo para practicarlo, y ejercerlo en nuestro diario vivir, y mira, yendo a la palabra de Dios, para que haya un sustento bíblico, del tema de la reacción en cadena, y cómo lo que yo hago puede afectar a otros, y cómo lo que usted me dice, dónde está la Biblia, dónde lo encuentro, mira, en Segunda de Reyes, el capítulo 13, versículo del 1 al 5, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice, en el año 23, de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados, de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová, contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y hermano de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo, mas Joacás, oró, en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria, los afligía, y dio Jehová, salvador a Israel, salvación a Israel, y salieron del poder, de los sirios, y habitaron los hijos de Israel, en sus tiendas, como antes, guau, esto está poderoso, esto está poderoso, entonces mira, cuando nosotros, hacemos esta lectura, y dejamos que el Espíritu Santo, nos ministre, obviamente vemos el favor de Dios, ok, pero también aquí, es donde más se ve, esa reacción en cadena, porque hubo un hombre, que perseveró en hacerlo malo, hubo un hombre, que pecó, y a causa de eso, todo Israel pecó, una reacción en cadena, y hubo una reacción, un suceso, un acontecimiento incorrecto, y provocó que todos lo imitaran, que todos hicieran lo mismo, entonces una reacción en cadena, negativa, una negación en cadena, al favor del reino de las tinieblas, no de Dios, entonces, hay reacciones en cadena, positivas y negativas, ok, entonces mira, toda reacción en cadena, tiene una causa, toda reacción en cadena, tiene una causa, tiene un inicio, tiene un punto de partida, tiene un origen, ok, no existe nada causado, o librado al puro azar, que sea por pura casualidad, no es que por ejemplo, tú vas en un carro, tú vas en un vehículo, y, chocas, e impactas contra otro, fruto de la nada, fruto de la casualidad del azar, porque se dio, así no, algo sucedió, hubo una reacción, algo, un acontecimiento, ¿qué fue lo que sucedió? quizás tú venías rápido, tú le venías pisando el acelerador, tú venías a 200 kilómetros por hora o más, ok, quizás venías despistados, venías distraído, no venías poniendo cuidado en conducir, se te explotó un neumático, hace tiempo que tú no revisas los frenos, no le haces mantenimiento al carro, entonces hubieron varios factores, que generaron esa reacción, el choque, el golpe, el colarso, esos factores pueden ser quizás la irresponsabilidad, hablándote del tema del carro, pero tú nunca ibas a pensar, nunca te ibas a imaginar, que ibas a salir en ese carro y te ibas a chocar, porque nadie lo hace, nadie se va a subir en su carro pensando en que va a chocar y que va a impactar, pero ¿qué pasa? tú ibas distraído, quizás tú ibas distraído, o quizás tú tengas cien mil razones para, o cien mil motivos para justificar ese choque, ok, esa acción, esa reacción, pero cuando pasa el día del choque, pasa un día, dos días, una semana, un mes, un par de meses, quizás un año, y tú te acuerdas, comienzas a rememorar que chocaste, y comienzas a pensar en frío, analizar la situación, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí cuando tú dices, pero si yo hubiera hecho tal cosa, lo hubiera evitado, no hubiera chocado, no hubiera perdido el carro, no hubiera tenido tal accidente, si yo no hubiera salido, si hubiera hecho esto un minuto después, un minuto antes, si no hubiera ido para ese lugar, si yo no hubiera estado con aquella mujer, quizás no hubiera perdido mi matrimonio, si yo no hubiera, ¿verdad? La relación encadena, mira, aplica para todo, para lo cotidiano, si yo no hubiera ido a cebar, no hubiera tomado, si no me hubiera agarrado esa arma, ¿verdad? Si mi hijo no, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Hubo una reacción encadena, y la reacción encadena es más dolorosa que el mismo choque, porque eso queda golpeando por largo tiempo, por largo tiempo, y es verdad que hay gente que dice, bueno, pero lo que sembraron, eso cosecharon, ¿ok? Pero no es así, no es solamente lo que ellos sembraron, cosecharon, ¿verdad? No es solamente lo que ellos sembraron, cosecharon. Vamos a suponer que, por ejemplo, tú tienes un conocido, tú tienes un familiar, que él se encuentra en la cárcel, ¿ok? Quizás un familiar tuyo, un conocido, alguien que está privado de la libertad, hay una reacción, una reacción que lo llevó a que hoy estuviera encadenado, 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 ¿ok? Hay una razón, hay algún factor, un acontecimiento, hay algo, mínimo una razón o una causa, que fue la que permitió a la justicia tener esos derechos legales para ir contra ese familiar, ese conocido, ¿ok? Para apresarlo y para que hoy se encuentre en ese lugar. Y es verdad, hay personas que de repente han robado, han violado, han estafado, han hecho un crimen, han estado vinculados a los negocios raros, a la droga, a la prostitución, a armas, a la muerte, al asesinato, pero no se necesita solamente estar en ese mundo para que tú tengas reacciones en cadenas que sean, que no sean favorables, que no sean favorables. Mira, en el pasaje que te compartía de Reyes, el versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Hacer lo malo, practicar el pecado, no apartarte de ellos. Te estoy hablando acerca de este personaje, ¿no? Hacía lo malo, aparte de ellos, practicaba el pecado y no se apartaba de ellos, perseveraba, seguía con esa conducta, con ese modo de vivir. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una persona que no le importa, ni que menos conoce a Dios. Una persona que no le importa a Dios, que no conoce a Dios, que no reconoce una soberanía, ni que hay un Dios del cielo. Alguien que es soberbio, que está cegado por el mal, ¿ok? Y que no contempla otra autoridad más que su propia voluntad. No existe Dios, no hay nadie más que Él para esa persona. Alguien justamente que hace lo malo, que está en el pecado, que hace pecar a otros y que persevera en ellos, que no hay un cambio, no hay un cambio en esa persona. Alguien que no cree en Dios, que no le rinde culto a Dios, tampoco le podés pedir arrepentimiento. Una persona que no cree en Dios, que no conoció a Dios, que conoció lo malo, ¿verdad? Que lo único que le enseñaron fue lo malo, no le podés pedir un cambio, pretender que cambie. No le podés pedir que tenga un arrepentimiento, porque no ha conocido la verdad. Su corazón no ha sido iluminado. Porque obviamente su camino va en una dirección opuesta a todo lo que la Biblia enseña, a todo lo que los principios cristianos nos enseñan. Ahora, mira, yo te he compartido un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, de este lado de la historia, ahora, en el 2020, es más fácil entender las Escrituras porque tenemos un análisis y un campo más amplio, ¿ok? Porque cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Pacto, cuando hablamos de la ley, esa visión estaba incompleta. Estaba incompleta porque había ciertos velos, ciertas tradiciones, ritos, religiosidad, ¿ok? Que cualquier hombre y cualquier mujer tenía la puerta abierta para caminar en maldición, para caminar en oscuridad. Y cualquier hombre y cualquier mujer que caminara con maldición o que caminara, vamos a decir así, que fuera maldito o maldita, no era solamente la maldición sobre ese hombre o esa mujer, sino que caía sobre toda su familia, sobre toda su familia, afectaba a todos por igual. Entonces, mira, por eso hablo del tema de reacción en cadena. Esto es reacción en cadena, esto es algo muy serio, porque de repente en nuestros hogares, nosotros podemos estar mucho en santidad, podemos estar nosotros muy bien, pero ¿qué pasa en nuestro hogar? ¿Qué pasa en nuestro techo? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Será que tu hija, tu hijo, se descarrió, no quiere saber nada con el Evangelio? Pero no porque el otro es pecador, porque te ve a ti, que tú no eres sincero con Dios. Y tú estás ahí juzgando a tu hijo, no, que es desobediente, no, que es rebelde, que no quiere nada con Dios, que se descarrió. El asunto es que hay una reacción en cadena, que se tiene que controlar, que se tiene que parar, que tú tienes que analizar lo que está sucediendo. Y entonces en el tiempo antiguo, si había uno que estaba descarriado, si había uno que estaba medio mal, si había uno que le afectaba la maldición, le iba a afectar al hermano, la hermana, el primo, el tío, a toda su parentela, iba a caer la maldición sobre toda su casa. Estamos hablando de maldiciones generacionales, caía sobre el padre, ya el hijo también iba a nacer con el producto de la maldición. Y por ejemplo, simplemente basta ver hechos puntuales e históricos de que las casas familiares caían enteras. Caía el padre, la madre, los hijos, los nietos, toda la parentela. Por ejemplo, mira, Primera de Crónica, capítulo 10, versículo 6, cuando se habla de Saúl, de su desobediencia, de todo lo que sucedió cuando él abrió puertas para que lo persiguieran hasta los espíritus inundos que lo atormentaban, porque él estaba en esa lucha contra David y en rebeldía y con orgullo. Con todo eso dice, versículo 10, capítulo 10, versículo 6 de Primera Crónica. Y así murió Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él. Mira, por uno toda su casa. Y así también pasó con la casa de Abaza, con la casa de Jeroboán, con cuántas casas pasó eso. Una reacción que otro la emitió, la replicó y fue una reacción en cadena y afectó a toda una casa, a toda una familia y esa familia a otra familia y cuando quisimos acordar toda la comunidad, todo el barrio, toda la ciudad, estaba con lo mismo. Santo Dios. Entonces, mira, te decía acerca, la ley siempre fue estricta en cuanto al tema de cumplir. Si el no cumplirla, generaba consecuencias fatales. Quizás algunos dirán, bueno, la maldición, esto de la maldición y del pecado, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora que estamos en Cristo? Eso es el tiempo de la ley, ahora nosotros ya no estamos más en el tema de la ley. Mira, con ley o sin ley, pecado es pecado. Adán y Eva, te voy a dar un ejemplo, Adán y Eva, el pecado, la desobediencia, va a generar una consecuencia y han minimizado, han minimizado el tamaño de la palabra pecado. Entonces, entonces, es un pecadito, es un pecado, no pasa nada, no pasa así. Eso es una reacción. Eso es una reacción, amado, amada, eso es una reacción. Y tiene que poner mucho cuidado a eso, qué ha provocado, qué ha mezclado ahí, qué está sucediendo ahí. Porque esa reacción va a provocar algo. Y ahí es donde entra la reacción en cadena. ¿Amén? Entonces, se ha minimizado el tamaño del pecado, se ha desconocido, se ha ignorado, ¿verdad? Pero el pecado está latente y eso va a provocar una reacción en cadena que va más allá de una muerte espiritual. No es un pecadito, no es que después me arrepiento, pido perdón, no, 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 hay una reacción en cadena que se va a provocar a causa de eso. Entonces, esa reacción en cadena va más allá de tu sola muerte espiritual, que ya eso es decir muerte, espiritual es trágico, es horrible. Va más allá del distanciamiento que tú puedas tener con respecto a nuestro Dios. Es una afectación que tiene efectos que van a recaer también sobre tu casa. No es que si yo lo hago yo voy a rendir cuenta. Sí y no. Sí y no. Porque mira, aleluya, gloria a Dios. Porque aunque no estamos en tiempo de la ley, aunque estamos en tiempo de la gracia, con ley o sin ley el pecado es pecado, con ley o sin ley maldición es maldición, y con ley o sin ley anatema es anatema. Y el Señor dijo no traigas el anatema a tu casa. Yo si me pongo a estudiar las escrituras veo que hubieron hombres valientes que eran parte del ejército de confianza en el pueblo de Dios, del pueblo de Israel y estos hombres cuando se derrumbaron los muros de Jericó hubo una guerra espiritual, fue una gran victoria que entraron a esa ciudad y hubieron hombres que tomaron manto babilónico, tomaron oro, tomaron cosas y se las llevaron para su casa y las escondieron y nadie sabía. Y dice que luego hubo una guerra en Israel, hubo una guerra contra otros pueblos que se habían levantado y cuando Israel va confiado porque Jehová es su vitorioso el brazo fuerte de Jehová es santo de Israel pelea por nosotros hubo muerte murieron un tendal tendal de gente inocente murió una devastación y dice que el hombre de Dios se preguntaba ¿qué pasa señor? ¿nos has avergonzado? ¿nos has afrentado? ¿no? es que en el pueblo tomaron de lo que yo dije que no tomaran tomaron del anatema tomaron nidos tomaron cosas se corrompieron se ensuciaron espiritualmente ve a sus casas indaga y dicho y hecho dice que llegó un momento de confrontación salían los hombres los comandantes los hombres de guerra y uno agachó la cabeza y dijo es cierto yo robé yo tomé lo que no tenía que tomar y mira por culpa de ese por culpa de ese murieron otros que quizás no habían tomado nada lo afectó a ellos hubo una reacción en cadena tomar eso que no tenía que tomar desobedecer a Dios pecar no era un pecadito mira pero si yo lo devuelvo y me arrepiento no ahí no no valía me arrepiento amado hiciste algo muy grave no es un pecadito no es que pido perdón me arrepiento y devuelvo esto que ha robado esto es muy grave y sabes cuál fue la orden este hombre su mujer sus hijos y toda su casa perfecto entonces mira eso justamente es lo que quiero hablar hoy de reacción en cadena dice que este hombre no tenía conocimiento de Dios es cierto pero dice que no solamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios que eso es muy grave que significa hacerlo malo ante los ojos de Jehová Dios que quizás yo puedo hacerlo bueno ante los ojos de todo el mundo y quizás parezco la madre Teresa de Calcuta mira que bueno que solidario como ayuda ese hombre como trabaja esa mujer esa mujer siempre está en la iglesia pero quizás tú lo estás haciendo para el ojo del hombre y a los ojos de los hombres del vecino de fulano de sultano tú eres buenísimo que chévere que bueno que es que bacano ese hombre esto ese hombre lo otro pero a los ojos de Dios que ven los secretos Dios que te ven los secretos tú a Dios no le puedes mentir Dios no puede ser burlado puede mentirme a mí mentirle a Manuel mentirle al pastor mentirle a todo el mundo pero a Dios no le puede mentir a Dios no se le escapa nada dice que este hombre a los ojos de Dios hacía lo malo aparte de eso aparte de eso él siguió en los pecados de lo que había recibido lo que le habían enseñado pero no obstante dice que había hecho pecar a todo Israel y ahí está el punto de la reacción en cadena una cosa es que yo haga las cosas malas solamente yo pero qué pasa si yo fomento a otro a hacer lo malo vamos vamos hazlo hazlo dale y dice que este varón hacía a los ojos de Dios lo malo seguía con esos pecados pero también hacía pecar a otros los arrastraba a otros y que perseveró en ello no se apartó de ello tremendo tremendo y hubo un momento que se encendió el furor de Dios pero el furor de Dios no se encendió contra este varón sino que contra todo el pueblo todo el pueblo todo Israel los hijos de Dios todos por igual y dice la escritura que fueron entregados en mano de Asael rey de Siria y en mano de Benadad hijo de Asael por largo tiempo imagínate el pueblo de Dios el pueblo bendito escogido ahora estaba entregado en mano de los sirios por mucho tiempo largo tiempo Asael rey de Siria pero aquí donde se abre un paréntesis grande que hay algo muy profético muy fuerte y quiero compartirlo contigo que el Señor me reveló hay unas tradiciones que tiene el pueblo de Israel que son las tradiciones orales ok y allí también se menciona mucho principalmente en Levítico y en Deuteronomio acerca de Asael no Asael sino Asael que era un macho cabrio ok habían dos corderos había uno que lo sacrificaban había otro que lo llevaban al desierto y lo soltaban y cuando vamos al originar la palabra Asasel Asasel significa destructor es un destructor es un tiempo de destrucción un destructor es un flagelo es como si fuera un juicio algo que se levanta contra los escogidos y aquí vemos en la escritura literal que dice que por largo se encendió el furor de Jehová contra sus hijos y fueron entregados en Asael por Asael por largo periodo de tiempo pero mira versículo 4 Joacás oró en presencia de Jehová Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel pues el rey de Siria los afligía entonces había una aflicción había un tormento había un destructor desatado contra todo un pueblo contra toda una comunidad contra los hijos de Dios aunque conocían a Dios aunque algunos amaban a Dios estaban en ese tiempo un tiempo muy largo dice la escritura de aflicción producto de qué de reacciones que generaron consecuencias y generaron reacciones en cadena esto es tremendo reacciones en cadena pero aún así este hombre con esa con ese currículum verdad con esa hoja de vida tan negra tan oscura este hombre dice mas Joacás oró en presencia de Jehová él vino delante del trono de Jehová Dios de los ejércitos llegó un momento que se dio cuenta que estaba equivocado que por ahí no era el asunto que a su manera las cosas no iban a funcionar dice que Joacás este hombre perverso este hombre pecador que hacía lo malo que perseveraba todos perseveraban hacer lo malo que fomentaba hacer lo malo verdad oró en presencia de Jehová Dios quizás este hombre aplica para para esas personas que no son cristianas y algunos dicen pero está es fácil cuando tú sos hijo de pastores cuando tú nacés de chiquito en la fe verdad con papá con mamá una familia cristiana pero este hombre no era cristiano este hombre tampoco era temeroso de Dios este hombre realmente por lo que vemos aquí este hombre era terrible hacía lo malo pecaba hacía pecar a otros perseveraba de ellos pero Dios aún así lo escuchó entonces mira lo que es el favor de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios dice que Dios escucha la oración de este hombre tan perverso este hombre tan perverso tan torcido y Dios mira la aflicción de su pueblo y comienza a salvar a Israel y dice y salieron del poder de los sirios había una influencia opresora había una influencia espiritual física natural había un reinado había una opresión había aflicción había un destructor habían tantas cosas contra el pueblo de Dios y quizás habían muchas personas que eran temerosas pero a causa de este hombre ok todo lo que el pueblo estaba viviendo mira que tremendo esto para aprender y estudiar cuando dice no pero si yo me comporto bien no va a pasar nada pero decir en las paredes de tu casa de tu territorio de que vale que tu te comportes bien si hay mucho desorden no pero lo que pasa pastor es que yo ofrendo y bien pero tu no estas casado tu no estas casado tu estas juntado y si me pongo a analizar yo no se si tu estas juntado con la mujer de hoy las cosas están mal y quieres bendición entonces mira esto es tremendo esto es tremendo hay una reacción en cabena entonces por eso te decía que no existe nada librado al azar producto al azar y no deberíamos buscar la quinta pata al gato está en en la escritura está en la escritura la escritura nos enseñan nos muestran como nosotros podemos venir delante de Dios imagínate este hombre todo lo contrario a lo que Dios buscaba fue escuchado y halló gracia en tiempos de la ley cuanto más nosotros ahora estando en Cristo conociendo así tú tenés un conocimiento mínimo de la Biblia sabes que la Biblia la abre esta Génesis y que termina en Apocalipsis pero quizás nunca la has leído no eres estudioso quizás no te congregas mucho quizás en tu casa hay cosas que están desordenadas hay un anatema que hay que está sucediendo quizás lo que tú estás viviendo ahora aunque seas un hijo de Dios una hija de Dios aunque seas parte del pueblo del Señor tú estás en medio de una reacción en cadena de cosas negativas de cosas que te afectan a tu espiritualidad quizás tú bajaste la guardia dejaste de orar dejaste no ayunas desde hace cinco años no haces vigilia te has motivado has provocado el desinterés estás desmotivado bajó la guardia bueno eso que hizo que entrara el anatema fue una reacción en cadena te volviste frío de tibio pasaste a frío entonces la reacción en cadena se aplica en todo eso te perjudica a ti y va a perjudicar a tu familia porque la palabra de Dios se cumple hay promesas para ti para tu familia entonces si tú rechazas la promesa de Dios estás rechazando la promesa de Dios para ti tu casa y tu familia porque el Señor quiere salvarte no solamente a ti sino toda tu casa toda tu parentela entonces la gente piensa que no pero si yo pido perdón y yo no peco ya está todo no, no está todo no está todo hemos minimizado el pecado y hemos tratado de acomodar el pecado para lidiar con él y no estamos entendiendo como es el asunto que esto no se trata esto se trata mucho más allá del pecado esto no es solamente de pecado de que si es bueno de que si es malo esto es producto de lo que tú estás haciendo lo que tú hablas como tú tus acciones eh lo que tú combinas trae trae consecuencias 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 tiene su consecuencia poderoso amado eh poderoso exacto bueno ministro excelente mensaje un estudio nos acaba de dar un estudio acerca de reacción en cadena todo lleva consecuencias y lo que nosotros hacemos será la consecuencia el mañana y nada quedará sin recompensa recibiremos la recompensa tanto de lo bueno o de lo malo por eso el llamado el llamado es para que si van a hacer una reacción que sea positiva si vamos a reaccionar que sea para lo bueno y no para lo malo porque recibiremos recompensa como una vez dijo jesucristo pues le dijo a los discípulos que el que intente hallar su vida la perderá pero el que pierda su vida a causa de él recibirá verdad en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna eso es una reacción que nos lleva hacia hacia un tiempo o hacia una eternidad en cristo jesús en gloria y entonces eso lleva una reacción nuestra familia puede ser influenciada a causa de lo que nosotros podemos hacer nuestras acciones nuestras palabras hay palabras que 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 es fuerte hay palabras que pueden traernos graves consecuencias y no hay remedio para después que se suelta una palabra la biblia dice que eh tienen en poco al ladrón cuando hurta en proverbio pero si es hallado dice que pagará siete veces el haber de la casa si es hallado en pocas palabras hay consecuencias cuando nosotros hacemos algo las personas piensan no yo hice esto salí leso nadie me vio yo hice esto no ha pasado nada nadie me observó borrón y cuenta nueva como dice la biblia se limpian comen y se limpian la boca como que no ha pasado nada pero eso tiene una consecuencia llegará un tiempo que eso le va a pasar factura lo que sembró en una oportunidad por eso es el llamado es para que desde hoy reaccionen pero de forma positiva que hoy reaccionen de en su familia de una forma correcta para que el día de mañana lo que hoy ellos transmitan lo que ellos siembren el día de mañana puedan ver la cosecha de lo que ellos han trabajado hoy el que trabaja mal recibe va a recibir pues su su pago su recompensa pero si nosotros invertimos en el reino de los cielos recibiremos nuestra recompensa del señor excelente tema ministro de verdad que es un tema muy amplio podemos hablar muchas cosas acerca de de ese tema pero ya la ya la hora nos alcanzó ya llevamos ya más de la hora imagínense pero estamos aquí activos estamos aquí activos y de verdad que quisiera pues la oración que pide mi hermano Adrián Santana dice que pide la oración que no puede dormir teme a la muerte en medio de esta situación dice por acá una nota que está con su esposa pues bueno vamos a hablar claro que sí ajá y teme teme a la muerte dice que está en un terreno donde siente que que hay pues un trabajo de hechicería de brujería entonces él él pide la oración pide una intervención pues de parte de Dios para que él pueda ser libre de eso para que se le quite esa opresión así que le dejaré allí con esa oración por mi hermano Adrián Santana para que Dios le despeje despoje toda tiniebla que le está gloria a Dios que le está eh oprimiendo ven vamos a dejar entonces al evangelista Federico para que esté orando por Adrián Santana muy bien gloria a Dios gloria a Dios gracias señor amado tanto para Adrián como para mucha gente mucha gente mucha gente yo sé que hay esto como hablaba al principio no es casualidad no creo en las casualidades creo en los propósitos eternos ¿verdad? y mira este hombre que no conocía a Dios que era perverso que había hecho lo malo llegó un momento que él clamó literalmente él entró a la presencia de Dios y dice que Dios vio la aflicción de su pueblo ¿ok? entonces así del mismo modo hoy así como esa oración de Juacás que trajo liberación que trajo un cambio un rompimiento un antes y un después en la vida de toda la comunidad y de todos los hijos de Dios así desde este lugar eh aquí en en comunión en contacto con con mi hermano vamos a orar y vamos a declarar que así como está escrito en la palabra de Dios en segunda de Reyes capítulo 13 en ese antes y después que un pueblo de Dios estaba afligido que habían juicios que habían destructores que habían demonios atormentadores persiguiendo a los que eran abofeteados que eran golpeados pero eran el pueblo de Dios pero estaban viviendo ese tiempo y dice la escritura largo tiempo fue mucho tiempo el que tuvieron que estar viviendo ese flagelo donde los tormentos ¿verdad? el miedo a morir los golpes del enemigo se habían levantado contra ellos dice que esta oración provocó que Dios lo escuchara Dios vio la aflicción y trajo sanidad liberación restauración y cambio para su pueblo yo creo que a partir de hoy a partir de de este programa en tu vida tú vas a ver eso así que vamos a orar y yo sé que hay mucha gente que está allí que dice es verdad yo soy un hijo una hija de Dios pero tengo aflicción en mi casa tengo aflicción en mi familia mi matrimonio está colapsado estamos por divorciarnos estamos peleados que con la suegra no me quiero ver que entre hermanos están peleando por los bienes de la casa porque hace poco que falleció un familiar sucede hasta tristemente tristemente ¿verdad? a veces a veces le llegan los testimonios gente que supuestamente es cristiana peleando por un bien material por un pedazo de tierra por un pedazo de fierro un auto entonces hay aflicción hay conflicto hay problemas el enemigo se ha levantado contra ti pero hay un Dios grande hay un Dios poderoso y esta palabra dice que había un hombre perverso que clamó a Dios y Dios escuchó la oración de un hombre perverso en el antiguo testamento en tiempos de la ley y Dios vio la aflicción de su pueblo y quitó las maldiciones ¿ok? quitó la aflicción los destructores y los juicios que estaban contra esa gente pero él vino a la presencia de Dios no fue una oración van así que vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial en esta hora yo creo en esta palabra poderosa que trae cambio que trae transformación que trae liberación señor allí sobre la vida de mi hermano Adrián sobre su casa sobre su familia yo reprendo la muerte reprendo la oscuridad dice tu palabra en los evangelios que aún ese pueblo que estaba sentado en valle de sombra y de muerte dice que luz le resplandeció la luz de Cristo el poder de Dios en esta hora se manifiesta a través del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios comienza a ministrar allí las vidas comienza a ministrar las mentes los corazones los pensamientos lo que ellos piensan subconsciente subconsciente inconsciente sus emociones sentimiento corazón ministra no solamente a ese hombre a esa mujer a toda su línea sanguínea a sus hijos su parentela su casa hoy declaramos bendición en el nombre poderoso de Jesús declaramos un antes y un después declaramos esta palabra hecha un rema en su vida que no entrará por un oído y saldrá por el otro esta palabra produce a mil por uno porque es tu palabra la cual estará dando testimonio para tu misma gloria señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén gloria a Dios amado amado Manuel yo creo que se ha entendido el mensaje acerca de la reacción en cadena porque hay que todo lo que nosotros hacemos todo acto todo hecho toda palabra lo que hablamos la mano que le damos a alguien o si le damos la espalda a alguien eso genera una reacción y una reacción en cadena en consecuencia que nos va a afectar para bien o para mal y es parte del mundo espiritual y una ley de Dios que hasta los mismos científicos que no crean en Dios en la ley de la física en la ley de la química saben las combinaciones las reacciones lo que produce lo que se desencadena detrás entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que ponerle mucho cuidado a todo lo que hacemos y poder tener reacciones en cadena positiva favorable de luz de bendición de alcanzar a otros para Cristo de bendecir nuestro hogar nuestra casa nuestra familia hijos nietos primos hermanos el que sea el vecino de al lado el de enfrente pero es que me mira feo no importa la reacción en cadena la vas a provocar tú él te mira feo porque no tienes a Dios pero si tú tienes a Dios en tu corazón y lo mira feo hermano está generando una reacción en cadena que no es la correcta amén aleluya bueno nos gozamos en esta transmisión aprendí pues con con todo ese estudio que nos llevaste en la tarde ya noche porque acá ya es de noche ya van a ser las 7 de la noche por allá creo que van a ser las 8 de la noche damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da compartir la palabra de Dios en el día de hoy amén muchas gracias mi hermano Federico por aceptar la invitación muchas gracias a toda esa audiencia que estuvo también allí conectada con nosotros y gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de compartir así que bueno será esta otra ocasión que podamos compartir en esta sesión generación profética estuvimos en el día de hoy llevándole esta palabra mi hermano evangelista Federico Esteja desde Uruguay y su hermano y amigo Manuel Suárez desde Venezuela que Dios me le bendiga hasta otra ocasión feliz noche bendiciones bueno amados entonces también el saludo para toda esa gente linda toda esa hermosa audiencia de Venezuela de Chile de Argentina de Paraguay de tantas naciones de México de Colombia poniéndose allí en contacto mandando los mensajitos y bueno que sea la bendición de Dios sobre su vida y bueno que esta palabra de este tiempo que hemos compartido realmente es el anhelo de uno verdad que sea haberles entregado no un mensaje sino como dije al principio con la sabiduría de Dios una herramienta espiritual un entendimiento nuevo y quería gracias Señor por hablarme gracias Señor por esta palabra ahora pondré más cuidado y si voy en el carro pisaré menos el acelerador aleluya gloria a Dios ya lo diga para el ministro bendiciones saludos amén aleluya gloria a Dios